La que has ligado, hija mía de mi vida Muy bien, sí, sí, bueno, poco a poco, ¿no? Vamos por partes Top Gun, ¿tú has visto la primera parte? He visto algo, lo he intentado, pero es que no me da el tiempo, la verdad Y no he visto mucha cosa, pero yo espero y deseo que me guste la segunda, que seguro que sí Y más de Tom Cruise Claro, dicen que Tom Cruise puede venir por aquí hoy Ojalá, o sea, me muera Después de haber trabajado en Coronado, ya, ¿te encuentras hoy a Tom Cruise? ¿Y qué puede pasar aquí? Ya sería, no, no, yo soy una chica con suerte, la verdad Oye, ¿cómo has vivido el exitazo rotundo en cifras, en calidad, en comentarios que ha sido entre vías? Pues estamos súper contentos, tenemos de verdad muchas esperanzas que haya tercera temporada No confirmamos nada, ni porque no sabemos nada, depende No está rodada de momento, ¿no? No está rodada, ojalá, pero de momento esperamos que haya tercera temporada O por lo menos lo deseamos con todas las fuerzas Claro, cuando os planteabais el proyecto, nos esperabais que tuviera el pedazo de audiencia que ha tenido, ¿no? A ver, esperábamos algo porque están los dos cracks, José y Luis, el dúo, pero no tanto, o sea, estamos súper contentos, muy contentos Bueno, y después de pasar, ¿qué has pasado de Toto, vale, en la serie? Si te dieran el lápiz y un papel y te dijeran, venga, ¿qué quieres que te pase la próxima temporada? Me encantaría, ya para jugar a la ciencia ficción, me encantaría tener algo de acción Irene, tener algo de acción o no matar a nadie, pero sí algo más de acción Que siempre ha sido como más drama, Irene, y me encantaría tocar alguna arma o algo de acción Vamos, que se convertiría un poco en el abuelo, ¿no? Ojalá, ojalá, el gran Torino Pues a ver si nos vemos en esa futura tercera temporada, porque público, crítica, cifras, os han dado la razón Así que os esperamos en la tercera, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias